Este año, la espectacular Noche de los Oscars se vivirá de una manera diferente debido a la pandemia, que hizo que los estrenos y entrevistas de las películas se celebraran de manera virtual. El autoproclamado nerd de los Oscars, Dave Carver, ve este cambio como una buena oportunidad para enfocarse en el arte, para resaltar el talento de la industria sin necesidad de opiniones o campañas que influyan en los resultados. A diferencia de los eventos en persona donde los contendientes y los nominados pueden charlar con todos los miembros de la academia y ayudar a obtener votos de esa manera, esta vez realmente se trata de las películas y las actuaciones. Aunque todavía hay quienes creen que debido a la pandemia no habían suficientes películas ni grandes producciones para premiar, Dave asegura que este año rompió récords. En realidad, este año se presentaron más películas para ser consideradas al Oscar como nunca antes había sucedido, así que en términos matemáticos la competencia fue más dura para lograr obtener esas nominaciones. La modernidad y la tecnología también han afectado el alcance de los premios, debido a que el público no siente la necesidad de ver los Oscars en vivo, ya que al día siguiente pueden revisar los clips y los resultados sin necesidad de ver todo el show. Sin embargo, nuestro experto, como un fiel amante del cine, afirma que los Oscars sigue siendo un gran evento que nadie se quiere perder. Cada año hay más cosas que ver, más opciones, así que esta idea de que todos vean un programa al mismo tiempo, con la excepción de un gran evento deportivo, no es muy común. Pero los Oscars junto con los Grammy siguen siendo de los eventos televisivos no deportivos más vistos del año. Entonces, aunque no es la misma cantidad de visualizaciones que en los 80 o principios de los 90, sigue siendo un gran evento de entretenimiento. Aunque en el repertorio de las nominaciones se encuentran varias películas que previamente han sido balardonadas, Dave espera que en esta ocasión también se le haga honor a Chadwick Boseman. Estoy ansioso por ver la victoria de Chadwick Boseman como mejor actor, porque su esposa Simone ha estado dando discursos de aceptación absolutamente hermosos durante toda la temporada. Ha tenido cosas tan interesantes que decir y verle dar un discurso en la entrega de premios más grande del mundo, sería un momento muy poderoso. Los Oscars se realizarán el 25 de abril de forma presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias posibles. Y aunque no se ha confirmado la lista de famosos invitados, de lo que sí podemos estar seguros es que las estrellas lo darán todo en una de las noches más elegantes de Hollywood. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.